El PRD abrirá procesos administrativos que podrían derivar en expulsión de los diputados que integraron su bancada en la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Diputados priistas de la 63ª Legislatura Local exigirán que se sancione a quienes realizaron mal uso de los recursos del pueblo oaxaqueño. Viriquitar el conflicto de los Chimalapas en el marco jurídico estatal para las zonas económicas especiales son algunos compromisos de la 63ª Legislatura. El tema de la educación lo debe tratar el gobierno federal, indicó Irineo Molina Espinosa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. El Citibus no será inaugurado debido a que el proyecto ha sido cancelado, sostuvo el concesionario de la empresa Choferes del Sur, Antonio Gustavo Acevedo.